El Daesh reivindica la autoría del atentado en una academia de policía en Keta, Pakistán. Han muerto unas 60 personas y más de 100 han resultado heridas. La agencia AMAK, portavoz del grupo terrorista, ha precisado que el atentado fue obra de guerrilleros del grupo Estado Islámico. El general Sher Afgan, comandante de las fuerzas de Keta, ha atribuido la autoría de este atentado a la facción Laskar el-Jangabi al-Alami, que ha recibido, explica, instrucciones de los cerebros del ataque refugiados en Afganistán. Este grupo, históricamente ligado a los talibanes, aunque también a Al-Qaeda, juró fidelidad el año pasado al Daesh, pese a las diferencias ideológicas entre ambos grupos terroristas. Se trata del segundo atentado en menos de dos meses en esta ciudad, situada en un valle cerca de la frontera con Afganistán. Los terroristas planificaron una gran masacre, puesto que este centro alberga a unos 700 reclutas. Gracias a la precipitación de los terroristas y a nuestras fuerzas de seguridad, estos planes no han tenido éxito, explica el ministro del Interior de la provincia de Baluchistán. En agosto, el grupo Estado Islámico reivindicó la autoría de otro ataque en un hospital de Keta, en el que murieron 70 personas, atentado que también se atribuyó la facción talibán Yamad-ud-Ahrar.